Hoy soñé que otra vez regresaba a mi honduras querida que es mi patria. Volví a ver sus pilares del sueño, sus maizales, sus frutos y sus flores. Recordé que el amor no se acaba, que es una llama que el viento nunca apaga. Sonreí jugueteando en sus playas, guerra de sueña, tu acento es emoción. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi honduras que es amor y de nuevo florecer mi corazón. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi honduras que es amor y de nuevo florecer mi corazón. Y si en la lejanía de tu tierra honduras sientes que el corazón se te marchita y se deshojan los años de tu vida sin la esperanza de volver. Eleva una plegaria al cielo para que tus pensamientos vuelen como blancas palomas y que lleven presurosos a la bendita tierra que nos vio nacer. Recordar que el amor no se acaba, que es una llama que el viento nunca apaga. Dile al mundo que vienes de un pueblo que ama el trabajo, la paz, la libertad. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi honduras que es amor y sentir de nuevo florecer mi corazón. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi honduras que es amor y sentir de nuevo florecer mi corazón. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando? Quiero volver nuevamente a mi honduras que es amor y sentir de nuevo florecer mi corazón. ¿Cómo olvidar un corazón que está llorando y aquellos brazos que por mí están esperando?